8-Ball Escucha mi canción y déjate amar Ya tú sabes quiénes somos La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las terras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y ahora llegó el momento De descender la cinturita Hasta el piso Tengo un cohete en el pantalón Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah No, pues saben quiénes somos ¿Quiénes somos? ¡Vos, las, ocho!